Esta maravillosa tarde de agosto 2020, las cosas no están tan mal, hay atardeceres maravillosos, hay aves que aún cantan, hay aire que aún entra por nuestros pulmones y eso es importantísimo, las economías a nivel mundial están detenidas, los exportadores de petróleo están en problemas, pero la vida continúa, con o sin petróleo, con o sin coronavirus, el maravilloso Ra de los egipcios, el maravilloso Inti de los incas, con su magnificencia todos los días, nos da su bendición, su luz, su energía, su positivismo, su fuerza, los humanos somos tan soberbios que no sabemos entender esta maravilla, en el mundo de la apicultura es muy importante la presencia del sol porque las abejas salen a recolectar polen y néctar en sus danzas preciosas, en cada una de las miles de colmenas, millones de colmenas a nivel mundial, es importantísimo en el mundo de la apicultura la presencia del sol para generar la fotosíntesis y la generación de flores para su posterior aprovechamiento en esta gran disciplina de la apicultura. También los milenarios conocimientos de las antiguas culturas de los atlantes, de los griegos, los romanos, los incas, los mayas, el mundo de los budistas, también nos han dejado legados como el sungaising. El sungaising es una técnica milenaria de mirar al sol 30 minutos antes de que se pose detrás de las montañas en el occidente. Y 30 minutos después de que nace en la mañana por las montañas en el oriente. Limpia tu mente de pensamientos negativos, te llena de alegría. Nos da la oportunidad de vivir un día a la vez y nos recuerda que existe la vida, existe la luz. Ahí está y no hemos sabido aprovecharla. Ahí está el gran sol, el gran dios de los egipcios, el gran dios ra de los egipcios, del gran dios Inti, de los quichuas, de los incas, de los mayas. Esta tarde de agosto de 2020 te invito a reflexionar sobre el valor de la vida, de lo eterno, de las maravillas que Dios ha puesto a nuestro servicio y no nos damos cuenta. Cuidemos de este planeta, es el único que hasta el presente siglo sabemos que es habitable, amigable con el ser humano, pero lo estamos destruyendo. ¿Qué nos cuesta a los 8 mil millones de humanos que lo habitamos? Sembrar árboles, sembrar plantitas en macetas en las terrazas, tomar un acodo de un árbol y darle nueva vida. Es importante saber que debemos valorar lo eterno. Tomemos en cuenta estas maravillas del universo, estas maravillas que Dios ha puesto para sus criaturas, el ser humano y todos los que compartimos este planeta. Reciclemos cuando nos sea posible, sembremos árboles, arbustos y plantas que produzcan miel y que produzcan el néctar que recogen las abejitas. Tan importante, tan importante que es la presencia de las abejas en el mundo de la agricultura a nivel mundial. Nunca olvides que todos los productos del campo que llegan a tu mesa, el 70% de ellos necesitan ser polinizados por las abejas. Un verdadero caos mundial sería cuando las abejas sea una especie que se haya extinguido. Entonces sí vendría verdadera hambre, verdadera desertificación de las tierras. Cada vez habría menos árboles, menos arbustos, menos flores. Te invito a reflexionar en esta tarde, mirar al sol, como te reitero, 30 minutos después de que nace de las montañas en el occidente, en el oriente y 30 minutos antes de que se pose en las montañas en el occidente. Compártenos también tus experiencias con tu relación con la naturaleza y hazte una simple pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué aporte estoy dando al planeta con mis pocos o muchos recursos para dejar un legado para cuando yo ya no esté, para cuando yo ya me vaya? ¿Estamos dejando un mejor planeta? ¿Estamos dejando continentes más verdes o desérticos? ¿Océanos más limpios, más azules, más llenos de vida o llenos de plástico y contaminación? ¿Estamos dejando ríos y quebradas llenos de flores, arbustos, de abejas y de toda la vida? ¿O estamos llenando de basura, de contaminación y de desertificación, quebradas, ríos, riachuelos en todo el mundo? ¿Qué estamos haciendo? Si llegas a caer en un poco de cuenta del valor que significa tu aporte, entonces, comparte este video, despierta tu conciencia, despierta tu glándula pineal. Ahora que tenemos tecnología, está a la mano con un solo clic el conocimiento. Aprende sobre Sungai Singh. Busca en YouTube, en Google, Sungai Singh, el secreto de mirar al sol. El gran maestro Hiram Ratham Marek, uno de los grandes maestros de la India, que nos da sus grandes consejos sobre alimentarnos a diario de vitamina D, de abrir la glándula pineal, de abrir nuestras conciencias mirando al sol. No te cuesta un solo dólar, solo despertar tu conciencia. Siembra árboles, siembra arbustos, plantas, y no olvides de suscribirte también a nuestro canal de YouTube de Abeja Azul, darnos un like, dejar tus comentarios, activar tu campanita y esperar nuevos videos. Y no solo los esperes, haz los tuyos también. Aporta con ideas. Ocho mil millones de humanos que habitamos este planeta en el 2020, ocho mil millones de mentes aportando ideas para un mundo mejor. Saludos cordiales desde Ecuador, Sudamérica, al mundo entero. Soy Víctor Sandoval, un amigo, un servidor. Como dijo un gran sabio, yo también soy racista, soy de la raza humana. Un saludo a todos los humanos de este planeta azul. Gracias.